Bueno, mis buenos amigos, ahora les vamos a presentar por aquí un pequeño video de fotos de mi buena amiga Rocio Selén y a la vez interpretando por ahí unas bonitas canciones. Esta es de fotos y luego posteriormente vendrá un pequeño video ahí en vivo. Así es que para todos ustedes, saludos ahí para todo Río Verde, Ciudad Fernández, Rayón y toda la República Mexicana. ¡Sí, señor! Para saludar a todas las chorreadas calenturientas. ¡Sí, señor! Salud para todas mis amigas de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. ¡Sí, señor! Salud para todas mis amigas de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. Dos palomas al volar y dejaron su palomar en el olimpico. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un huevo olido. ¡Hoy no más! Y ahí les voy, ahí les vamos con la paisa de Zacatecas y vete, Jacobo. ¡Échale, mija! ¡Échale! Y arriba, Ciudad Fernández, sí, señor. ¡Hoy no más! 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 ¡Te recuerdo! ¡Hoy no más! ¡Ay, ay, ay! Cuando salga el hielo Va a morir unos pasos Este es mi hija Que se levanta tarde Luego se compra otras zapatillas Y arriba todas mis suegras Si señor Y un saludo para el señor Juan Usted échale mi hija Aquí estamos para completarla Que se oiga lo bonito Si señor Oh, me estoy acordando de ti, mula Mi respeto En un buen lujo Se va a sorprender Cuando salga el hielo Cuando salga el hielo Cuando salga el hielo No preguntes por qué La palabra Que desea y se pone a fin Y cuando el amor se ha marchado En la cocosa lluvia Gracias Para todos ustedes Seguimos con nosotros Y bueno, podemos saludar Grandes amigos Saludamos por ahí A nuestros queridos amigos Bueno, mis buenos amigos Saludos para todos Nos despedimos Y ahí en YouTube Estarán encontrando todos los videos Así es que saluditos para todos Las paisas lacatecas Para todos ustedes Vete, Jacobo, saludos Igualmente para Rocío Selen Mi buena amiga Así es que adelante Tramieron ahí ¿Quieres ayudar a manejarse o no? No me echaste nada Eso Yo quiero agradecer Yo quiero agradecer A José Lira José Lira José Lira Muchísimas gracias Por este apoyo Por siempre aprovechar Perdón Por siempre Apoyar A Herrera Norteño Mil gracias Gracias Felizidades Y buena suerte Sigan echando bonitas ganas Todos ustedes Júlio Herrera Norteño Rocío Selen Banda Diferencia MX Charlie McHen A todos Muchísimas gracias Al grupo A todas las personas hermosas Que esta noche acompañaron Nos hicieron favor De acompañarnos Gracias Por favor Váyanse con mucho cuidado A Marín Y con precaución Y no tomen ya Que Dios les diga Su camino Gracias a Guillermo de la Rosa También Que aunque no se hizo presente Pero él siempre está Con Herrera Norteño Y con radio En la capacidad de él Gracias Mi amigo Juan Pertura Por haberme insistido Es un gusto para mí Es un gusto para mí Que me hayas invitado Gracias Que sea buena suerte Que sigan los éxitos Gracias Gracias